Ese fue, era bien chistoso, me va a ganar ese A ese perdi Si no, es que yo le dije en el dominos Ese fue Estoy esperando a mis amigos para ya ir a las canchas donde me van a llevar a jugar Me dieron esa invitación unos amigos de mi trabajo Pues quería compartirles una pequeña experiencia De lo que se vive en mi día a día Bueno es diferente porque es domingo y pues hay partido de fútbol Y se pone algo más interesante Pues aún no llegan Faltan minutos porque me dijeron un horario Pero yo llegué con 7 minutos antes Pero me han llegado algunos amigos Ya llegó la jefa, bueno la subgerente Que juega fútbol y es la que ama los partidos Ahí está el bocho móvil El bocho para todos los partidos de fútbol Y atrás está el buen Félix Buenos días Ahí viene mi otro cuate El buen Miguelón Pompón Hermano Vamos a jugar un partidito Se escuchaba mi cagado Arriba Pues desde la nuevo uşo Luz cinchema si así no se le entiende si no es que yo le dije el dominos la parada de ese lado de ese lado las horas de llegar cabrón hueles a pedo hueles a orines no mames ya llegué a las 4 de la mañana a mi casa fue a la paz por eso me mandaste audios gimiendo me mandaste audios de subjimiendo nada es cierto vamos a cantar a la birra la botella no se puede no mames ahora pide mas furioso a la birra reto puzle y la hernia este allá llega un te dijo ay se va feliz que es el buscán ya llegamos perro no mames con las cámaras no te muestras que puto ya ves que puto es se ve bien cagado como va corriendo allá en la en Loreto ay wey ah super tramadate veanm el pasillo hay que caro la birra si que pedo la piel se acabó estoy acá wey caos mamamie ah uyeo no ¡No! 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 Vamos a ver... Ahora vamos directo a mi trabajo para echarle unas ventas por ahí. Ahorita en un momento les presento a donde trabaja. ¡Cállate! Compañera, ¿cómo están? Para un vlog. Hola, buenos días. ¿Cómo están muchachos? Ya se me hizo tarde. Ya estoy en mi trabajo. Estoy en Adidas, como vean. Pero no puedo grabar obviamente las cosas que hago en Adidas porque si no me engañaría en mercadotecnia y muchos pedos. Pero bueno, ya estoy en mi trabajo. Aquí es mi chamba. Y a ver si puedo grabar como es la tienda. ¿Vale? Pues salí a comer. No pude grabar en mi casa porque luego se enojan mis papás. Pero bueno, salí a comer, me doy una bañerita y regreso el trabajo para seguir continuando con este día. El día acabó ahorita siendo la pésima. Acabo de perder una playera. Bueno, no, acabo de perder. Tengo que pagar una playera del Perú Azul porque aposté. Qué mala pedra. Y bueno, ya es de noche. Ya cayó la noche. No es tanto que haga muchas cosas en mi vida cotidiana. Pero este día fue muy especial. Quería mostrarle un poquito de lo que es de mi vida. Y pues lo que era un domingo conmigo. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse al canal. Denle una manita arriba. Nos vemos a la próxima. Yo soy Gabo. Y este fue Un día conmigo. Nos vemos a la próxima. Bye.